... ...después del inesperado éxito de los muariscos... ...iba a ser complicado superar el listón que nos habíamos puesto... ...e incluso llegar a las mismas cotas... ...pero la ilusión nos faltaba ante este nuevo reto carnavalero... ...la búsqueda del tipo fue difícil... ...ya que queríamos hacer algo original... ...hablamos de ir de muertos o de ladrones planeando un robo... ...pero al final, de soldados... ...ya, ya sabemos que no es muy original... ...pero intentamos darle el toque de soldado patoso y ruina... ...que no tenían los guerreros moriscos del año anterior... ...habrá quien diga que si el año anterior la idea era sacar una comparsa... ...con el punto de mira casi lo logramos... ...incluso en la calle nos decían que por qué no sacábamos una comparsa... ...esperemos que lo dijeran por lo bien cantadito que íbamos... ...porque si no, shungo... ...lo cierto es que a nivel de concurso las cosas no salieron como esperábamos... ...y de empezar con intención de comernos el mundo... ...nos acabamos comiendo otra cosa... ...pero lo que es seguro es que esta Murga no sería lo que es hoy en día... ...sin en el punto de mira. Otra cosa fue la calle... ...donde volvimos a pasárnoslo muy bien de esquinita en esquinita... ...demostrando que teníamos mucho que ofrecer y disfrutar en el futuro. De este año no olvidaremos que fue la confirmación de la maldición del guitarra... ...esta vez con perro incluido... ...la actuación en un bar del centro un viernes por la noche que medio nos echaron... ...¿a quién se le ocurrirán estas cosas?... ...nos fuimos de la peña donde ensayábamos... ...y fuimos a parar a la peña al seis doble... ...bendito cambio... ...o la explosión mientras cantábamos en el concurso de Laurín... ...sentando las bases... ...de nuestra futura relación con este concurso. Otros recordarán que nos planteamos llamarnos naciópamatar.com metralleta... ...las cosas del welling... ...ah, y la actuación en los olivos con el niño que era vestido de quinafrica... ...y cambiando las palabras fuertesillas... ...porque aquello estaba lleno de niños. Tras este carnaval... ...algunos componentes decidieron emprender su camino por separado... ...y tras cinco o seis horas de reunión al aire libre... ...comprendimos que esto era lo mejor para todos... ...y eso implicaba un nuevo comienzo... ...un nuevo reto y nuevas ilusiones... ...así que...